Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, primero de julio. Salmos, capítulo 100. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Salmos, capítulo 101. Quiero cantar al amor y a la justicia. Quiero, Señor, cantarte salmos. Quiero triunfar en el camino de perfección. ¿Cuándo me visitarás? Quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. No me pondré como meta nada en que haya perversidad. Las acciones de gente deseleal las aborrezco. No tendrán nada que ver conmigo. Alejaré de mí toda intención perversa. No tendrá cabida en mí la maldad. Al que en secreto calumnia a su prójimo, lo haré callar para siempre. Al de ojos altivos y corazón soberbio, no lo soportaré. Pondré mis ojos en los fieles de la tierra, para que habiten conmigo. Solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Jamás habitará bajo mi techo nadie que practique el engaño. Jamás prevalecerá en mi presencia nadie que hable con falsedad. Cada mañana reduciré al silencio a todos los impíos que hay en la tierra. Extirparé de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Salmos, capítulo 102 Escucha, Señor, mi oración. Llegué a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro cuando me encuentro angustiado. Inclina a mí tu oído. Respóndeme pronto cuando te llame. Pues mis días se desvanecen como el humo. Los huesos me arden como brasas. Mi corazón decae y se marchita como la hierba. Hasta he perdido el apetito. Por causa de mis fuertes gemidos, se me pueden contar los huesos. Parezco una lechuza del desierto. Soy como un búho entre las ruinas. No logro conciliar el sueño. Parezco una lechuza del desierto. Soy como un búho entre las ruinas. No logro conciliar el sueño. Parezco ave solitaria sobre el tejado. A todas horas me ofenden mis enemigos. Y hasta usan mi nombre para maldecir. Las cenizas son todo mi alimento. Mis lágrimas se mezclan con mi bebida. Por tu enojo, por tu indignación, me levantaste para luego arrojarme. Mis días son como sombras nocturnas. Me voy marchitando como la hierba. Pero tú, Señor, reinas eternamente. Tu nombre perdura por todas las generaciones. Te levantarás y tendrás piedad de Sion. Pues ya es tiempo de que la compadezcas. Ha llegado el momento señalado. Tus siervos sienten cariño por sus ruinas. Los mueven a compasión sus escombros. Las naciones temerán el nombre del Señor. Todos los reyes de la tierra reconocerán su majestad. Porque el Señor reconstruirá a Sion. Y se manifestará en su esplendor. Atenderá la oración de los desamparados. Y no desdeñará sus ruegos. Que se escriba esto para las generaciones futuras. Y que el pueblo que será creado alabe al Señor. Miró el Señor desde su altísimo santuario. Contempló la tierra desde el cielo. Para oír los lamentos de los cautivos. Y liberar a los condenados a muerte. Para proclamar en Sion el nombre del Señor. Y anunciar en Jerusalén su alabanza. Cuando todos los pueblos y los reinos. Se reúnan para adorar al Señor. En el curso de mi vida acabó Dios con mis fuerzas. Me redujo los días. Por eso dije. No me lleves, Dios mío. A la mitad de mi vida. Tú permaneces por todas las generaciones. En el principio tú afirmaste la tierra. Y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecen. Pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido. Y como ropa los cambiarás. Y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo. Y tus años no tienen fin. Los hijos de tu siervo se establecerán. Y sus descendientes habitarán en tu presencia.